¡Hola Amantes del Basket! Vamos con un nuevo vídeo, vamos con Denver Nuggets, vamos a seguir con la guía NBA y bueno, estamos para analizar a uno de los equipos contender que va a recuperar en algún momento a Jamal Murray y que en resumen, creo que las piezas que han conseguido ir moviendo, las renovaciones que han hecho y demás circunstancias han potenciado en cierta medida levemente al equipo. Falta ver, pues eso, el regreso de su estrella compañera de Nicola Jokic y qué salto más podemos ver de actual MVP de la liga. Pero no me enrollo más con eso y vamos a ver qué altas, qué bajas cuáles son las predicciones, cuáles son los quintetos y cuáles son el roster, en definitiva, de los Denver Nuggets. Empezamos con las bajas y las altas, en esta parte del vídeo, bueno, es de las más leves, han sido un equipo que ya el año pasado tuvieron éxito, fueron un equipo ganador y la verdad es que han tocado lo menos posible, han tocado lo menos posible han reforzado ciertas posiciones que veían con cierto empeoramiento, ¿no? Millsap empezaba a ser más mayor de hecho a día de hoy Millsap ha pasado a formar parte de los Nets y Jeff Green ha pasado a formar parte de los Nuggets había un cambio ahí de cromos en el cual yo creo que salen ganando los Denver Nuggets creo que Jeff Green estaba físicamente muy por encima a día de hoy de Paul Millsap y que da más polivalencia al equipo del que ya daba Millsap, ¿no? que en su último año ya fue bastante bajonazo. Es cierto que, por ejemplo, pierde en potencia interior con Jabal Magui que se ha marchado del equipo y era un segundo pivot muy interesante pero también hay que tener en cuenta que era un equipo, los Denver Nuggets, que tenían a varios pivots jóvenes que ya para ocupar esos minutos prácticamente de la basura que deja Nicola Jockey pues yo creo que los pueden sacar adelante, ¿no? con ese sentido. Luego, Sakil Harrison que tampoco estuviera en grandes minutos y el resto de llegadas son dos rookies es Perth Connelly que no va a tener ningún tipo de minutada ni juego ni nada imagino que G-League o no sé si quedará en Europa porque no sé si es de Europa la verdad es que es irrelevante. Y luego este sí, este sí, Nasson Highland que es el pick de primera ronda de los Denver Nuggets que ha sido, ya os lo digo yo, un gran acierto que lo he metido en los robos del draft de esta temporada porque es un jugador que tiene unas características de juego totalmente evolucionadas para el baloncesto actual para lo que se lleva. Es uno de los mejores tiradores de este draft una capacidad de tiro tras bote y en catch and shoot y también un rango de tiro espectacular y espeluznante y siempre va a ser un arma para ejercer ya nivel, ¿no? para subir el nivel desde el principio nada más llegar porque es un jugador que ya lleva unos años en la liga por lo tanto eso para potenciar a pivot como Nicola Jokic también es increíble aunque Nicola Jokic también tenga tiro y sea un jugador especial, ¿no? jugando en esa posición interior ya digo, Highland puede tener un impacto real en los Denver Nuggets desde luego y Jeff Green también va a tener una mejora considerable con respecto a Paul Milsack vamos a ver cómo subsana, ¿no? el tema de Jabal Magui en el quinteto titular, este es el quinteto que me queda a mí Facundo Campasso, Will Barton, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. y Nicola Jokic algunos dirán, ¿y dónde está Jamal Murray? después hablamos de él ¿por qué pongo a Campasso por encima de Monte Morris? bueno, básicamente porque es así como ha funcionado ya anteriormente el equipo desde la lesión de Murray el que ha ejercido de titular no ha sido Monte Morris ha sido Campasso, es cierto que luego a Morris lo tienen más minutos en pista levemente, tampoco muchos más y eso se debe un poco a que Campasso es más un jugador de rol y Monte Morris es más un jugador con capacidad de ser referencia, ¿no? de ser un sexto hombre, de ser un jugador que lleve la ofensiva de un banquillo y todas esas artimañas Will Barton vuelve y cuando ha estado sano ha sido titular además ahora mismo tendría su posición más óptima libre con las bajas, con la salida de Harris, con el cambio de los equipos bueno, Will Barton tiene su posición más factible libre, ¿no? porque antes ha estado forzándose un poco poniéndolo de alero de alero recuperas a Aaron Gordon a un Aaron Gordon que va a estar detrás de anotadores como Barton, Porter y Jokin no necesitas que él esté ejerciendo puntos necesitas que él haga ese rol que es más defender finalizar canastas fáciles y si hace falta algún catch and shoot y esa es donde más cómodo se siente Aaron y yo creo que vamos a verlo brillar ahí se ha tenido que sobrepagar un poquito con esos 23 millones por año para de cara a la temporada que viene pero con las subidas salariales yo creo que no va a estar nada mal Michael Porter Jr. que se espera una mejora una subida de nivel bastante importante por su parte y por último Nikola Jokin que bueno, lo hemos visto ya en vídeos más delgado todavía mejor físicamente, más musculado y posiblemente veamos una subida más quizá la última de nivel del señor Nikola Jokin esto sería el quinteto titular que yo creo que está muy claro creo que es así y no va a cambiar salvo lesiones y demás historias y solo lo cambiará el regreso de Jamal Murray que como veis lo planteo ahí va a ser titular cuando vuelva cuando va a volver Jamal Murray Jamal Murray se espera su regreso entre febrero y marzo no se sabe si en febrero o en marzo posiblemente si les va bien vuelva en marzo después de todo el alestar después de toda la parafernalia y ya en marzo tranquilamente le pongan en forma hasta llegar a abril-mayo que es cuando sea los play-offs entonces cuando necesitarán realmente a Jamal Murray esa yo creo que será un poco el rol a ver cómo vuelve recordemos que tuvo el ligamento cruzado lesionado y es una lesión importante en cierta media Montemurray que está justo arriba lo planteo como sexto hombre creo que va a ser ese jugador de 27, 28, 29, 30 minutos que ejerza de 25, 16 algunos partidos de más 20 puntos desde el banquillo además de llegar de llevar a la segunda unidad tengo más dudas tengo más dudas en el pivot que como veis he puesto a Volbol llega su oportunidad ahora mismo delante de él no hay nada quizá ya Michael Green si lo ejercen en vez de la pivot de pivot podría ser el que tenga delante pero si no no está ya tampoco ya va el Magui por lo tanto Volbol sería o debería ser esa referencia pero es cierto que ya el año pasado a Zeke Nanji ya le dieron más minutos que al propio Volbol yo creo que van a pelear ambos por 10, 15 minutos a lo máximo que son lo que deja Nicola Jokic y que de primeras yo apostaría por Volbol pero según la franquicia según lo que han hecho en otras temporadas se ha apostado por por el amigo Nanji entonces ¿qué más cosas tenemos que comentar de estos jugadores? Blackshaw Kankar Kankar 10 minutitos 15 minutitos quizás ya veremos por donde lo ejercen es unos minutos que ha dejado liberado Milza porque el cambio no es exactamente de piezas ahí solo por Jeff Green entonces yo creo que va a ganar un poquito de minutos va ganando minutos cada temporada Kankar y a mí me ha gustado mucho con Eslovenia creo que ha sido un jugador muy óptimo jugando abierto de 3, de 4 con polivalencia defensiva creo que es interesante Austin River que jugó de titular gran parte de los partidos de playoff jugó más minutos que Monte Murray y que Campasso cuidado con él porque es ese hombre de rotación y posible titular según las necesidades del equipo totalmente así va a ser y no descarto que incluso salga de titular por delante de Barton y que Barton lo utilicen de anotador en la segunda unidad también junto a Monte Morris no lo descarto para nada pero de primera yo intento poner lo que considero que es más óptimo para el equipo y eso es con Will Barton en pista porque siempre hay que potenciar el quinteto titular Pilly Dozier que no tiene contrato garantizado pero creo que se lo van a garantizar si se lo garantizaran tendrían 15 jugadores en el roster más los duales y yo creo que es un especialista defensivo es un jugador polivalente puede jugar tres posiciones yo creo que es una buena opción para el equipo Corneli que es un rookie sin minutos Jake Green que ya lo hemos comentado es ese jalero suplente aunque puede también ejercer de cuatro en muchos minutos y por ahí va a estar y luego Nasson Highland que le pongo 20 minutos no creo que tenga más ahora mismo yo si funciona me atrevería con él de escolta porque creo que es un jugador que necesita menos balón que Will Barton para ejercer y en ese quinteto con jugadores tan buenos con un Highland metiendo triples de mucha distancia puede ser una subida de nivel importantísima y cuando esté Jamal Murray ni me lo quiero ni imaginar pero hombre los galones tiran con Will Barton y por ahí pues es difícil pero creo que va a ser un jugador rookie con 20 minutos o 18 minutos por partido que no está para nada mal en un equipo que es contender contentísimo y por último predicciones de la temporada que va a pasar con los Nuggets como veis he sido positivo con ellos creo que van a mejorar porque aunque tienen la baja de Jamal Murray también la tuvieron el año pasado y ganaron muchos partidos sin Jamal Murray de hecho el récord es incluso mejor desde que llegó a Ron Gordon y sinceramente apuesto por ellos en este sentido de mejora porque creo que el resto va a empeorar creo que el resto va a guardarse creo que el Lakers no vaya a muerte los Creepers desde luego tienen la baja de cago y van a estar pues peor que el año pasado salvo Sanz y Jazz el resto de equipos no los veo yo potenciando en regular season a los actuales Nuggets que han mejorado en cierta media y que van a contar en gran parte después de la segunda parte de la temporada con Jamal Murray por lo tanto creo que van a mejorar ese récord levemente lo que veis más victorias es porque obviamente han pasado de una temporada de 70 partidos a una de 80 pero el equipo va a ser mejor va a ser mejor en definitiva y luego hay falta que rubriquen y que consigan el éxito en playoff que es donde todavía están ahí estancados no llegan a pasar la barrera de esas finales de conferencia seis finales están siempre rondando por ahí y no acaban de dar el salto definitivo como equipo poco más que deciros estas son mis visiones de los Denver Nuggets es un poco mi análisis del equipo azul y a ver hasta dónde pueden llegar yo creo que son los grandes candidatos a ser terceros otra vez de conferencia oeste y luego a partir de ahí con la llegada de Jamal Murray la evolución de Highland y el encaje un poco de Gordon ya con Murray pues ver hasta dónde pueden llegar pero son un equipo desde luego contender y a la que funcione un poquito a la que no tengan lesiones grandes candidatos al anillo cuidado porque este año hay muchos candidatos al anillo sí que está por ahí NED sé que hay por ahí otros pero estos equipos hay que tenerlos muy en cuenta hay que tenerlos muy en cuenta porque pueden sorprender muchísimo poco más que deciros que dejéis esos likes y que nos vemos en el próximo vídeo de la guía o en ronda de tiro hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!